Diferencias entre ensayo, informe y artículo académico El informe es un texto de carácter expositivo y explicativo, que se centra en un tema determinado, utiliza un lenguaje objetivo, y se escribe en tercera persona. Su propósito es informar los resultados de una investigación. Tiene una estructura predominantemente enunciativa, con elementos argumentativos y descriptivos. El artículo académico es un texto que presenta los resultados de una investigación teórica, básica, o teórica empírica, aplicada. Se desarrolla en el contexto de una disciplina del conocimiento. Su propósito es ser publicado en una revista académica. Dada la rigurosidad y disciplina que conlleva su elaboración, su extensión fluctúa entre las seis y las veinte cuartillas. Un ensayo es un escrito en prosa cuyo propósito es exponer una interpretación personal del autor sobre temas de carácter filosófico, científico, histórico, literario, entre otros. Se sustenta en hipótesis, ideas, meditaciones y reflexiones que el autor ensaya de manera personal, con un tono predominantemente argumentativo, al que añade elementos expositivos y descriptivos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!